El Niño We're gonna break the discotec El Niño Queda Ok Queda 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 Ella llega como un par de amigas, siempre las obliga a beber pa' que te parisita, pa' prendiendo los motores, pa' buscan a alguien que se enamore, quieren al que pasa los censores, con la joya y por enganchar, no es original playboy, desde mañana pues hasta seiba, vamos a darle cine al que te toca, sin que nadie se atreva, jugando con el pato y jugando al muepa. Muchos tigueritos baby, pero de frosted flame, cuando me ven se ponen los rollerblades. Siempre que los grandes nos juntamos, si no da contigo te enteras. Con la U-W-O-I, this is worldwide, a connection, in direction to the sky. Vámonos video, my baby, on the next flight. Daisy Dracula, Houston, my love, my boy. Si caminas, te sigo dentro de la disco, un lugar escondido, donde te vire, te parla mientras yo te pido, que le metas duro al reggaeton encendido y dale uva que se rompa. Y sigo dentro de la disco, un lugar escondido, donde te vire, te parla mientras yo te pido, que le metas duro al reggaeton encendido y dale robotic, si rompa. Contigo soñando despierto, bailando lento, lento. ore. Me gusta como se me vea Me mueve pa' que yo la vea En esa presa yo soy el oso Me le pego goperoso, su cuerpo es súper delicioso Su abrazo es chicloso, súper poderoso Me le pego y le arraso, le arraso, le arraso De camino pa' la barra ella me agarra Por la parte más oscura ella me amarra ¿Quién besó el duelo? Ya le saca las garras Está caliente, siente que sea chicharro Dámelo, no lo dejes para mañana Que siguen aumentando las ganas Tú eres una veterana Tú eres mi princesa, yo soy total y montana Repárame, ya te nos vamos este fin de semana Y si caminas, te sigo dentro de la disco Un lugar escondido Donde te vire de pala mientras yo te pido Que le metas duro al reggaetón encendido Y dale un pa' que se rompa Te sigo dentro de la disco, un lugar escondido Donde te vire de pala mientras yo te pido Que le metas duro al reggaetón encendido Y dale un pa' que se rompa Más despierto Bailándolo lento Bailándolo lento Me gusta como se vea ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Ea! 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 ¡Ea!